Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV, nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Gracias a todos los que nos siguen desde Maipú, Las Armas, Santo Domingo, las zonas rurales y vía Facebook, Twitter, YouTube e Internet. Comenzamos con el noticiero de hoy. El Hospital Municipal de Maipú sigue creciendo y dentro de poco tiempo tendrá un nuevo servicio, la nueva unidad de tratamiento cardiológico multidisciplinaria. Se trata de un servicio novedoso a nivel local, donde además de la atención del cardiólogo, se acompañan otros profesionales en equipo, en simultáneo, para acompañar las necesidades del paciente cardíaco. En esta nota, el doctor Peláez nos cuenta los detalles. Estamos a la espera de concretar un consultorio de, te diría, de lucha contra los factores de ríos cardiovasculares, que va a contar, ya creo que ya le hemos hablado en otra oportunidad, con una psicóloga, un trabajador social, un médico clínico, un médico cardiólogo, que va a funcionar dentro de la institución, sobre todo para los pacientes diabéticos que tengan problemas de obesidad, que tengan problemas de tabaquismo, problemas de hipertensión. Va a tener admisión directamente en la parte clínica, va a haber un clínico que va a admitir la gente que va a llegar con diversos factores de ríos cardiovasculares, y de ahí va a se va a proceder a la derivación, ya sea al médico cardiólogo, para evaluar su chequeo cardiovascular, tratar de manejar mejor la presión arterial, de ahí se va a derivar, si es necesario, a la psicóloga para tratar de trabajar un poco su aspecto conductual y su estrés, porque hoy en día estamos todos bajo una situación, como vos bien lo has descrito en tu libro, de estrés. Y bueno, consideramos que el estrés también es un factor de riesgo cardiovascular, sobre todo sumado al resto de los factores. Esperamos concretarlo a la brevedad esto, tratar de que ya en junio estemos, o a mediados de junio, trabajando en dicho consultorio. Cada tres pacientes hay uno que sufre hipertensión arterial y no lo sabe, no lo sabe. Eso es un problema que después debuta con una enfermedad coronaria. O sea, te diría que lejos la hipertensión arterial. También algo muy importante es la diabetes. Esto, el crecimiento ha sido a nivel mundial, el tema de la diabetes. Pero sobre todo en países desarrollados, Estados Unidos, y también en vía de desarrollo, la diabetes ha cobrado un lugar, ha cobrado muchas víctimas. Te diría porque en su aspecto de morbid mortalidad ha aumentado tremendamente los pacientes diabéticos. ¿Y por qué es esto? Por la mala alimentación, la escasez de ejercicio físico, el aumento de la masa corporal. Bueno, tenés la parte clínica, tenés la parte cardiológica. En cuanto a la complejidad, tenés la posibilidad de hacerte un electrocardiograma, un electrocardiograma de esfuerzo, radiología. No contamos con EPP o Doppler, al menos por ahora. Pero bueno, los primeros pasos estamos en condición de darlos. O sea, es decir, este paciente es cardiológico, debe ser estudiado. Si tiene obra social, obviamente tendrá su centro de referencia donde uno lo pueda derivar. O bien, contamos con hospital de derivación, que es el IGA, en Mar del Plata. Las caminatas diarias, lo que dice la Organización Mundial de la Salud, es generalmente entre 45 minutos a una hora, no menos de 4 a 5 veces por semana. Eso es importante porque redunda, sobre todo en un buen estado hemodinámico, una probabilidad muy alta de que el corazón responda ante un evento isquémico, según una falta de irrigación, y no llegue a infartarse totalmente. O sea, la actividad física, lejos, baja la masa corporal, mejora los parámetros de azúcar, baja los niveles de colesterol maligno, eleva los niveles de colesterol bueno, lejos es un ejercicio pleno. Con orden de su médico, o sea, con el aval del médico, salir a caminar. Punto uno. Dos, si está excedido de peso, consultar a una nutricionista para que descienda su peso y se ponga dentro de los pacientes que no tienen factor de riesgo. Si tienen, lamentablemente, el hábito del tabaco, tratar de dejar de fumar. Acá tenés un consultorio de prevención, dentro del hospital también, que creo que lo conduce el doctor Villar. Y me parece que es aceptable que uno se pueda someter a una terapia antitabáquica. Eso es fundamental. Te diría que es tan largo el tema que podríamos estar hablando mucho. ¿Por ejemplo, dejar la sal? Dejar la sal, hacer una dieta, bajar de peso, salir a caminar, erradicar el tabaco, control de presión, teniendo en cuenta que cada tres que andan caminando por la calle, uno es hipertensa. Hoy hay un arsenal importante en medicamentos para dejar de fumar. Desde antidepresivos como el hipupropión o valeniclina, que son medicamentos que actúan con competición con la nicotina, dejan, al menos tomándolos regularmente y sin abandono del tratamiento sumado a la terapéutica paralela de un psicoterapeuta, hemos tenido logros muy importantes, muy importantes, muy importantes. También es importante en Maipú la cantidad de POC, de enfermos pulmonares obstructivos crónicos. Eso es una enfermedad pulmonar obstructiva por bronquitis crónica, que realmente provocan enfisemas, es por el uso exagerado del tabaco durante muchos años. Son pacientes que van perdiendo la capacidad respiratoria, no pueden caminar, no pueden atarse el cordón del zapato. Bueno, Maipú es uno de los pueblos que también tiene alto índice de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Y el tabaco es un factor muy agravante de esto. La verdad es que no es un factor muy agravante de esto. Atención mamás, estos son los cuidados contra la bronquiolitis. Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la lactancia materna, no exponer a los niños al humo de cigarrillos, mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen. Los síntomas abarcan, tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés, respiración agitada y piel azulada, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan en su octavo año consecutivo el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. La verdad es que no es un factor muy agravante de esto. No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. Ocho años trayendo buena música y grandes artistas, al partido de Maipú. Te agarran de este lado, te agarran de este lado, te ponen una plaquita, sacan como una radiografía. Eso es todo, eso es todo. No, no duele para nada. No es incómodo, es rápido. Un 10 minutos o menos, a mí se me pasó volando. Gracias a Dios te lo podés hacer gratis. Sacás un turno, te presentás a la hora que te citan y listo. Hacerse la mamografía es prevenir, quererse uno y querer la vida, que es lo más grosso. Si no te haces la mamografía es porque no te querés, es simple, cortita. A mí me gustaría ver a mis hijas recibidas, casadas, disfrutar mis nietos y tener una vida tranquila el día de mañana. Todo se puede prevenir, es sencillo, los medios están. Si tenés más de 45 años, hacete una mamografía. 9 de cada 10 mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano. 9 de cada 10 mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano. 9 de cada 10 mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano. 10 de cada 10 mujeres se salvan del cáncer de mama. La Escuela de Arte independiente de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo ya tiene en su sede el nuevo horno de cerámica. Esta incorporación se pudo concretar gracias a la colaboración de la Asociación Maipuense de Arte y del municipio. Nos encontramos en la Escuela Municipal de Arte, Manuel Belgrano, para comentarle a la comunidad de Maipú que la escuela desde el viernes pasado cuenta con un horno de cerámica nuevo, el cual realmente era muy necesario porque hace aproximadamente un año que estamos sin este material. Esta compra pudo realizarse gracias al esfuerzo de la Asociación Maipuense de Arte y, por supuesto, la colaboración del municipio. ¿Esto qué significa para la escuela? Y realmente significa para el taller de cerámica, precisamente, un aporte importantísimo porque contamos con un horno que es moderno, donde tienen diferentes programas que la profesora de cerámica, por supuesto, va a utilizar. Es un horno de características que está cubierto de acero inoxidable, es de carga frontal, tiene una tela de fibra que recubre el interior y realmente con una capacidad que a la escuela y al taller de cerámica le sirve, es muy importante, es manual, realmente no tiene mucho peso como el horno anterior que teníamos que realmente costaba mucho maniobrar con él. Así que ese sería entonces el aporte. Realmente la escuela quiere agradecer profundamente a la asociación porque con la cuota y con el aporte de los padres que mandan a sus hijos a la escuela y también de adherentes adultos que vienen a talleres y que no vienen a talleres, que simplemente por el hecho de colaborar con la institución se asocian, bueno, realmente es importantísimo para nosotros, se ha logrado esta importante colaboración para la escuela conjugando estas dos partes, la parte privada y la parte pública. Así que muy contentos, bueno, los alumnos ni qué hablar porque ya están proyectando y diagramando por medio de este aporte, bueno, nuevas piezas, nueva forma de maniobrar la cerámica. El taller venía dándose normalmente, lo que se hacía era, por ahí, implementar otra técnica diferente al no tener el horno industrial. Así que, bueno, fue desarrollándose el año pasado y, bueno, ya ahora vuelvo a repetir con una nueva proyección porque ya contamos con el material como para que ellos puedan esmaltar. Ustedes saben que el tema del taller de cerámica tiene un proceso especial que lleva el modelado de la pieza con su técnica, luego es el secado de la misma, recién ahí puede hornearse y luego para esmaltarlo o para darle una textura se la dan en la misma cerámica, pero para darle la capa de pintura lleva otro horneado con otra temperatura, bueno, es todo un proceso químico que por supuesto la profesora lo tiene muy clarito. O sea que es un proceso que no es inmediato, sino que lleva su tiempo y, bueno, con este nuevo aporte, este horno realmente que es más portátil y que es más simple de maniobrar, bueno, ya tienen una proyección diferente en cuanto al taller. El horno está en proceso de colocación porque tiene toda una manera de conexión a la electricidad, también tiene un medidor digital de temperatura, nos manejamos con diferentes programas, entonces todo eso lleva, como es tan reciente la incorporación, todo eso lleva un tiempo de elaboración y, bueno, desde la Secretaría de Obras Públicas, por supuesto, están colaborando en este tema. Así que la semana que viene pienso que estaremos, y si no será la otra, estaremos ya contando con el encendido oficial del horno y, bueno, y su trabajo después con él. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del Partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook Municipio de Maipú, Twitter Maipú Te Quiero, YouTube Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.